Hacía nueve meses que Mohammed Ali estaba detenido cuando lo sentaron encima de una silla de plástico roja, delante de los focos. Las milicias kurdas lo habían capturado mientras intentaba, sin éxito, escapar de Siria cruzando la frontera con Turquía. Mohammed Ali, ciudadano canadiense, 28 años, casado y padre de dos hijos. Miembro del Estado Islámico, EI, se preguntaba por qué no debería poder volver a casa. No he hecho nada malo en Canadá, no he infringido ninguna ley allí. De acuerdo, vine aquí, pero eso lo hice por la gente siria. Quiero decir. Crecí en Canadá, mi familia está en Canadá y mis amigos están en Canadá. No tengo ningún sitio más a dónde ir. Esa es mi casa, dijo el guiadista en una entrevista a la agencia AFP. Estados Unidos pidió la semana pasada a sus aliados que repatrien a todos sus guiadistas nacionales, que en la actualidad están en las cárceles de las milicias kurdas en el noreste de Siria. El presidente Donald Trump, lo ha vuelto a pedir este domingo. Si los países europeos no se hacen cargo de ellos, los soldados estadounidenses se verán obligados a liberarlos, ha dicho en un tuit. 900 encarcelados por ahora, en las cárceles kurdas. Hay cerca de cuatro. 000 miembros de ley, 900 de los cuales son extranjeros, es decir, ni sirios ni iraquís. Entre las personas retenidas, también están las mujeres de los combatientes, que no han participado en los combates pero que, como sus maridos, abandonaron sus países para emigrar al paraíso terrenal que prometía la fabulosa propaganda del Estado Islámico. Y también están, por supuesto, sus hijos, en muchos casos nacidos en Siria. Ahora, presos en las cárceles kurdas, muchos querrían volver a sus países. Hay mucha mala sangre entre los extranjeros que formábamos parte de ley y los sirios e iraquís. Los extranjeros nos sentimos abandonados. Nosotros queremos escapar y volver a casa. Los sirios e iraquís intentan infiltrarse de nuevo entre la población, explica Mohamed Ali. Entre los extranjeros encarcelados en el norte de Siria hay británicos, franceses, belgas, alemanes, rusos, chechenos, canadienses, filipinos, uzbecos, kazajos y un largo etc. Podría haber también españoles, aunque las milicias kurdas no dicen el número exacto. En diciembre de 2017, ya eran 199 hombres y 23 mujeres las personas que se habían viajadado desde España a Siria e Irak como CTE, combatientes terroristas extranjeros, para combatir junto al Estado Islámico, en un movimiento que se inició en 2012. De los 222, según fuentes policiales españolas, 43 tenían la nacionalidad española y los demás, en su mayoría, eran marroquís con permiso de residencia en España. 40 han muerto en combate y 7 en atentados suicidas, 34 volvieron a España. De ellos, 13 están en prisiones españolas. El gobierno, de momento, ha recibido la petición norteamericana, y está a la espera de que se le informe de cuántos yihadistas españoles están en prisiones kurdas, si es que los hay. A las fuentes policiales consultadas por este diario no les consta ningún español entre los prisioneros de guerra tomados por milicias kurdas al Estado Islámico. Estamos en fase de averiguarlo. Luego, ya veremos, dicen a el periódico Fuentes del Ministerio del Interior. El ya veremos es clave. La repatriación no es sencilla, pues estas personas son cautivas de una autoridad. Las milicias kurdos sirias no estatal. La extradición normal aquí no sirve. Ir a combatir por el D.A.E.S.H. es un delito de integración en banda terrorista. Pero no serían claras las circunstancias de la detención, explican fuentes de los operativos antiterroristas de las fuerzas de seguridad del Estado, para quienes, como en el resto de países occidentales, el retorno de milicianos del radicalismo islámico es una amenaza de primer orden. Vuelven fanatizados, con formación militar, sabiendo de explosivos, y, quizá frustrados, porque no han atentado en su viaje. Retirada estadounidense todo lo ha precipitado la decisión de Donald Trump de retirar, cuanto antes, sus dos. 0000 soldados desplegados en Siria. Ese anuncio ha dado alas a una Turquía que ve a las milicias kurdas como una amenaza. Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, se prepara, para atacar las zonas kurdas de Siria, así lo ha dicho, en cuanto vea la mínima oportunidad. Esa ofensiva obligaría a redistribuir sus tropas a las milicias kurdas, según han dicho sus portavoces. Los milicianos que, en la actualidad, están vigilando las cárceles yihadistas, podrían sean enviados al frente. Los gobiernos europeos deben elegir, y es preferible, que los yihadistas extranjeros sean devueltos y procesados en sus países que, que se escapen, y sean luego un riesgo en el futuro, explica el experto y analista Julian Barnes Dacey. Entre los países de la UE, las posiciones varían. Francia quiere evitar la dispersión y estudia cómo repatriar a 130 de sus ciudadanos, entre combatientes y sus familias, de las cárceles kurdas. Bélgica afirma que facilitará el retorno de los menores de 10 años, y para el resto, estudiará caso por caso. La posición oficial alemana es que todos los ciudadanos tienen el derecho de retornar a Alemania, y en el Reino Unido el retorno de los yihadistas está considerado una amenaza de primer orden. ¡Suscríbete al canal!